Me acaban de llegar los tomos de Waterman y me estoy riendo fuerte con la dedicatoria. Ah, Subcultura. El único pozo de la red donde los dibujantes de cómics hispanos podían dejar su obra de forma gratuita. El rincón donde podías encontrar desde lo más amateur del mundo hasta webcomics de calidad profesional. Pasando por las loquísimas aventuras del Choku. Pero con su muerte no cayó su legado. Porque ahora que Subcultura ha vuelto en forma de chapa, podemos volver a disfrutar de los webcomics que moraban por allí. Hoy voy a hablaros de un clásico del sitio. Waterman. La absurda historia escrita y dibujada por Luis o cómics sobre el superhéroe con un cubo por cabeza. Waterman, como podréis deducir, es un webcomic de humor. Que hace relativamente poco comenzó a publicarse en físico y se asoció con el fancine Tamagoduro. Hogar de otras leyendas de Subcultura como Super Freak Heroes o Sephora. Waterman es un cómic divertido de leer. Su magia recae principalmente en dos factores. Lo estrambótico de sus personajes, especialmente su protagonista. Y el humor absurdo que blande con orgullo. Y que personalmente me recuerda muchísimo a una loca mezcla entre Bobo Boy, Kin y Koeman. Aunque en ocasiones la forma de narrar los hechos se puede notar un poco amateur, se compensa de sobra con una larga lista de puntazos con los que simplemente te partes de risa. Waterman es una parodia de dos grandes géneros del cómic. El sonen y los superhéroes. Lo primero se nota por el formato manga, la narrativa y esas clásicas folladas mentales a las que suele recurrir el sonen cuando se estira demasiado para explicar sus incoherentes escalas de poder o simplemente seguir sorprendiendo al espectador cueste lo que cueste. Incluso si ese coste es la propia lógica interna del cómic. Lo segundo es una abierta burla al género de superhéroes no solo por su planteamiento tipo Marvel, sino porque, joder, mirada a los personajes. Un tipo en calzoncillos y un cubo en la cabeza que lucha con instrumentos de limpieza, otro exhibicionista hipermusculado y con una bolsa tapándole el rostro, literalmente una montaña de mierda parlante, Waterdog, parodia de fumadas como el Superdog de DC... ¡Vamos, que se explica por sí solo! Por otra parte, resumir la trama de Waterman resultaría tan complicado como resumir la de Bobo Bobo. Por mucho que lo intentes, es una historia tan absurda que resulta imposible hacerle justicia. Por eso os recomiendo descubrirlo por vosotros mismos. A grandes rasgos, va de un superhéroe que lucha contra los malhechores, valiéndose de instrumentos de limpieza y su todopoderoso cubo, desde el que puede invocar una cantidad ilimitada de agua. A lo largo del cómic, irán apareciendo enemigos cada vez más poderosos y estrambóticos, así como aliados del mismo palo. En cuanto al apartado artístico, ocurre una cosa que particularmente me encanta de los webcomics, y es ver la progresión del autor de inicio a fin mientras una lagrimilla de orgullo te cae por el rostro. Ya solo con lo que hay subida a faneo se puede ver una mejoría notable en el dibujo desde el primer capítulo hasta el último, pero es que si compras la versión en físico, estás adquiriendo un remake de los primeros capítulos con un dibujo y narración infinitamente mejores, así como capítulos y contenido extra que no están en la versión gratuita. Recomiendo fervientemente la versión en físico por eso. No solo está todo mejor contado y organizado, sino que además el dibujo le da mil patadas a la versión original. Pero bueno, el dibujo. Aunque aún no es lo mejor que vas a ver por ahí fuera, se nota el esfuerzo y dedicación que pone el bueno de Luiso a cada viñeta. De hecho, Orgen me ha comentado que se quería leer Waterman precisamente porque, abras por la página que abras, te vas a encontrar al menos una viñeta impagable. Lo primero es que hemos hecho el experimento y es verdad. Pero además la gracia de Waterman no solo se limita a los capítulos numéricos del webcomic, sino que cuenta con una lista interminable de crossovers y colaboraciones con otros webcomics y fanzines como para no aburrirte nunca del justiciero del cubo. En definitiva, un humor tan tonto que te tienes que reír, una finísima parodia a los estereotipos del sonen, personajes delirantes y una mejoría abismal y constante en el dibujo. Una locura de cómic underground que se merece muchísima más atención de la que tiene. Fácilmente de obligada lectura si te gusta el humor absurdo. Poco más que decir. En la descripción tenéis el enlace a la versión original de Faneo. Hay que joderse, macho. Cuanto más absurdo es el cómic, más serio me sale la reseña.